Música Ya se queda mirada, todos toman fotos Como si nunca hubiese visto una chica No sé qué pasa, no lo va a hacer Esa chica es mucho moro Música Ah bueno Música 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 Chicas, ¿están listas? Sí Música 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 estamos casi llegando creo y bueno creo que todos estamos emocionadas, nerviosas un poco también porque bueno casi tenemos bikinis y estamos cubriéndonos solo con pareos nos quedamos hechos de pareos y debajo hace un montón de calor sí demasiado y ya pues ya vamos a llegar un poco más Ya todas en una pose y ábranse En una pose y ábranse Yo lo sé, Mister, pero por eso yo le expliqué todo el procedimiento y usted no lo hizo Es que no quiere dejar grabar Porque están en bikini, ¿me entiendes? Es que lo están viendo con morbo, la verdad, literal, es un morbo Nos descartaron Bueno, desafortunadamente nos han sacado de la terraza Estábamos tranquilas, se le han dado bien de seguridad Pero, bueno, encontramos una solución al problema Y ahora vamos a ir a buscar algún lugar para acá Para poder llegar y encontrarlos Hasta ayer para nosotros Grabamos todo ¡Gracias! 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 ¿Cómo se sienten a grabar en la calle? Ay, se me rompió la mascarilla. ¿Por qué? Porque se quedan mirando, toman fotos, como si nunca hubiesen visto una chica. Y bikini. No sé qué pasa, la verdad. Es mucho morbo ahí entre los hombres, más que todo. Es que... ¿Es eso de que no lo hago? No, para ellos los piropos, entre comillas, de nuestro cuerpo no gusta, pero no es cierto, ninguna mujer le gusta. Es que es incómodo, porque te estás ahí en una. Y te vas a ir. No, no. No, no. 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 No.